Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a Cheneco Show, trayéndote otra reacción más. De verdad que La Voz Perú está muy interesante, muchos participantes que están cantando espectacular y ya tú Chávez, creo que la cosa se va a dar súper chula, súper buena. Señores, recuerden regalarme un like, que es importante para que el canal siga creciendo. Recuerda que te voy a dejar el botoncito que puso YouTube para que tú aportes al canal. También te voy a dejar mi cuenta de Instagram por aquí para que me sigas. Y también pedirte que te suscribas porque es muy importante para el canal. Tú que ves los videos y no te suscribes, por favor suscríbete que es gratis. Este concursante se llama Castle y va a interpretar la canción Yo Perdí el Corazón. Así que vamos a ver qué tal canta señores, ya tú Chávez. Ahí vemos los familiares aplaudiendo. Yo Perdí el Corazón Una tarde de la Hanna Una tarde de aquellas Cuando el amor nos llama ¡Qué bonito! Hasta hoy te recuerdo Y en mis noches de sueño Dormir entre mis brazos ¡Guau! Acariciando el tiempo ¡Vamos bien! Yo perdí el corazón Pero no me arrepiento Porque pude sentir cosas que hoy Oiga lo siento Ok, primera impresión es que Para mí el chico ya sabe cantar Pero bastante O sea, para mí ya él tiene técnica de canto Porque lo veo muy seguro de él Noto la técnica que está utilizando al cantar Cómo mueve la boca Cómo gesticula todo O sea, de verdad que yo creo que este chico es un veterano Así que si tú lo conoces Déjame, escríbeme en los comentarios ¿Qué tal? Aunque me regalaste Poco a poco te olvido Yo nunca me arrepiento Vamos, ya volteó Noel Y qué será de mí ¡Bien! ¡Bien! Yo me acostumbré A vivir para ti El culpable soy yo ¡Guau! Usted que está de aquel lado Imagínese que yo tengo un botón ¿Ya? Yo le voy a dar al botón Y yo acabo de voltear ¿Ya? Volteó no el primero que yo Yo acabo de voltear El chamaquito canta durísimo Canta súper bien Señores, increíble como este chico canta Qué, qué, qué Qué veteranía se le ve Muy bien, señores Yo no sé Yo vuelvo a repetir lo que digo siempre Y es que La Voz Perú Este año 2022 Está picante, picante, picante Algo increíble, señores Yo creo que tenemos muchísima competencia Por regalarte mi alma Y perder la razón Soy casual, baby Yo perdí ¡Guau! No sé qué nos pasó Si hubiera sabido Que mañana diría Bárbaro, ya voltearon ya Daniela Dalcourt Y la señora Eva Jones El chamaquito Taque, no Él ta sigue Como que dice ¡Guau! ¿Pero de dónde salió este chico? Oh, ¿verdad? Cristian no ha volteado todavía Dale, Cristian Si te acostumbraste, baby A vivir Vámonos Ya volteó Mira Se le quedó Ok Yo iba a decir Que se le quedó el botón Como que No quería funcionar Y fue que lo bloquearon ¿Quién Bloqueó a Cristian, señores? No fue Noel Yo no puedo creer que fue Noel Otra vez Porque le quedaba uno a Noel Un bloqueo Pero, guau Increíble El chamaquito Canta tan genial Que él mismo en la canción Dice Castle, baby O sea Él ta Él ta Él es un artista ya, señores Increíble, de verdad Bien Él es un artista ya, señores Bien La razón Duro, amor Bárbaro El chamaquito te ha emocionado De verdad que muy, muy, muy bien Señores Espectacular Esta presentación No sé de dónde salió No sé de dónde salió este chico Perdonen porque yo no veo El inicio De las historias De los participantes ¿Por qué, señores? Porque cada vez que dejo la historia Me da copyright Entonces yo lo que hago es Que adelanto el video Para sorprenderme más También, ¿saben? Para tener esa intriga De dónde sale Quién es Díganme dónde salió este chico Escríbenmelo ahí en los comentarios Porque es Espectacular En la manera Que interpretó la canción En la manera Que actuó Todos, señores Abajo hay alguien Que nos está apagando la silla Yo estoy más que seguro ¿Por qué es tu nombre, mi amor? Carlos Prado Es mi nombre Con el que nací Que me pusieron mis papis Pero mi nombre artístico Es Kassel ¿Kassel? ¿Qué edad tienes? 25 ¿Con quién estás en el salón? Ok Estoy con dos amigos Que estuvieron aquí Ok, son sus amigos El año pasado Joaquina Y Aldair Yo creo que la música peruana Está dentro de todos ustedes Los jóvenes Definitivamente Aunque no nazcan con ella La traen puesta en la sangre Así que eso me llena a mí de orgullo Te vayas con quien te vayas Te doy las gracias Por esta interpretación maravillosa Yo voy a Cotar algo De lo que acaba de decir La maestra Eva Young Tiene mucha razón Con lo que ella dice Creo que tiene mucho talento Pero que no ha sido explotado Y que no ha sido Brindado al público internacional Quizás por la manera En que los artistas del Perú Se manejan ¿En qué sentido? En que ellos compiten Entre ellos mismos Cuando lo Cuando lo que tienen que hacer es Apoyarse entre ellos mismos Si un artista peruano Está aquí arriba Y hay uno que canta muchísimo Ese artista peruano Que está aquí arriba Debería apoyar Ese talento nuevo Que está subiendo Porque de ese talento Que está allá abajo Es que va a depender Que la música peruana Siga creciendo Es un consejito De parte de Shinneco Seguimos Dame Va un anuncio De verdad Muchas Muchas gracias Anuncio My congratulations Maestro Muchas gracias Mirando de usted Es un alabio increíble La verdad Muchas gracias Muchas gracias De verdad Carlitos ¿Cuánto has evolucionado? ¿Cuánto has crecido? Desde la primera vez Que te escuché Ahora estás con Aldair Y con Joaquina Mis pollos maravillosos Les mando un beso gigantesco De hecho Ver a gente que conozco Crecer Y crecer cada día más Y luchar con muchas más ganas Sonreír mucho más fuerte Sonreír de verdad Siendo libres Haciendo lo que les encanta hacer Qué bendición tan grande Por favor Que la próxima versión Que hagas a tu manera Sea que somos amantes Ese groove Va perfecto Con esa canción Estoy completamente segura Que te va a caer increíble Tómalo por ahí En el momento que quieras Lánzatela por ahí Además Si estás en mi equipo Te puedo ayudar a hacerla Ya Joaquina Y el Dagir Saben Cómo trabajo yo ¿Te sabes El que somos amantes? Daniela Dalcula Acaba de expresarse Súper bien del chico Parece que lo conoce muchísimo Y hasta sus amigos conoce O sea que El chico va por un buen camino Señores Seguimos Vamos a ver lo que dice Noel Scharri Cantas increíble No te conozco No te conozco de chiquito No te conozco Como que se ha tranquilizado ¿No? Si ya La 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 Lo único que te puedo decir hermano Es que Yo sé Esa seda de voz que tienes Todo lo que puede dar Todavía Ya eres un cantante excepcional Simplemente me encantaría Acompañarte en el camino Muy duro Ojalá Ojalá podamos trabajar Te haré buenas Gracias Admiro demasiado Noel Eres increíble Carlitos querido Es un tercio pelo Es una belleza Carlitos ¿De dónde eres? Soy de Camana Arequipa Que bonita voz tienes Que bonito cantas Hay muchas cosas por corregir Y tienes creo yo La dicha ¿Cuál es? De tener Muchas Es que Cristian es el insaciable De la voz No no o sea Siempre hay espacio Para corregir y mejorar Ok Y aquí vemos un enfrentamiento Cuando digo enfrentamiento No mal Pero entre Cristian y Noel Es Char Vamos a ver Vamos a ver Qué va a responder Cristian Con lo que acaba de decir Pero muchas cosas Es un cantante excepcional Sí En mi opinión No sé Sentí en las dos canciones Que cantó Que en la afinación Hay muchas cositas Bueno Es que el que son los amantes No lo ha ensayado Pues No seas tan Él es el insaciable Mami Acuerdo No seas tan perfecto Es mi punto de vista En realidad Me siento muy feliz Que estés acá Y como te decía Tienes cuatro caminos Iluminados ya Para tu decisión final Así que Bienvenido a la voz Perú Muchas gracias Cristian Y esto se fue un poquito Como medio Ahí medio Una peleita Entre ellos dos Como acabo de decir Y es que Cristian ve Que el chico desafinó un poco Pero Noel Echari Le dice Prácticamente Que qué tiene que mejorar El chico Porque el chico Ya es un artista profesional Pero como dice Cristian Ese es un punto de vista De él Y eso hay que respetarlo Es verdad Por ejemplo Yo haciendo la reacción Puedo ver otro punto de vista Diferente al de todos los maestros Pero para mí El chico cantó Espectacular Creo que es un profesional Y lo dije al principio Y ese va para la final Señores Ese se va a enfrentar A varios cantantes Ya lo vamos a ver por ahí Ya casi ganando Este chico Así que ya tu chave Ahora señores Vamos a ver A quién escoge el chico Yo voy que se va Con Noel Echari Pero en una Apuesto que sí Vamos allá Daniela Oh Cogió a Daniela Darkour Bueno Daniela es una buena cantante Como siempre he dicho Pero creo que Noel Echari Le hubiese enseñado Más técnicas Vocales Y cositas Que quizás Le faltan Porque Uno como cantante No es perfecto Señores Hasta aquí la reacción Recuerda por favor Regalarme un like Recuerda suscribirte Activa la campanita De notificaciones Y te voy a dejar Mi Instagram Por aquí Y también te voy a dejar El botoncito De gracias Ya tu chave Esto es Cheneco Show Chau